Welcome back to the Leo Channel Entonces, esta es la siguiente parte del video de la continuación de cómo hacer un bonsai Entonces, aquí creo que ya quedó un poquito más definido mi diseño, recuerden que este era un árbol de pinitos de los que venden en temporada decembrina y ya lo empecé a modificar Para esta fecha, pues ya ya algunas de sus ramas ya empezaron a tomar su cauce obviamente con técnicas Traten de tener cuidado y de no doblarlas mucho porque pueden romperlos y esto es de lo que les hablaba Esta es la piedra que va a quedar en medio de la raíz y el árbol Entonces, la piedra cruza desde un extremo hasta el otro y un pedazo de esa raíz va a quedar sujetando mi estatua de Buda Entonces, este es mi proyecto bonsai Si gustan agregarme un like un comentario, una sugerencia, una crítica lo que usted desea su voluntad estamos para servirles Este es su Leo Channel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!